Hola a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo episodio del Rome 2 con el Divide Timpera y con Roma. Estamos aquí con Primos Interpares, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Emilianus Papus, es verdad. Y nada, vamos a ponernos en la frontera para atacar Cosentia, que nos la robaron los Epirotas. Eso sí, provocamos que murieran sus generales principales, por lo que no se nos salió tan tan mal. Así que nada, vamos a mejorar de aquí. Vamos a hacer... no. Vamos a hacer en Benevento una Villa Romana. Creo que me da más... encima más guarnición. Sí, vale, perfecto. Así que nada, vamos a ponerlo aquí y yo creo que no tenemos que hacer nada más. A ver, Liguria. No quieren. Eso sí, el tradeo sí quieren, ¿eh? Se caen mal los de Liguria y... Bueno, pues nada. Creo que estos por script me atacan luego, los de Benetos. Los Etruscos están ya muertos, básicamente. Y aquí vamos a mejorar entonces también el pueblo romano este con pescado. Y vamos a pasar turno. Bien, bien. Perdonad que tengo mucha sed. Si habéis oído algo raro. Era eso que estaba bebiendo. Vale. Ostras, que vienen a por nosotros. Por eso no he puesto modo guardia, por si acaso. La derrota. Ostras, tienen bastante buen ejército, ¿eh? Pues nada, vamos a ello, vamos a luchar. Vamos a darlo todo. El pueblo romano no se va a rendir tan fácilmente contra los sepilotas. Los asesinos de los cíclopes. Nosotros no somos cíclopes, así que no vais a hacer nada. Después de haber dicho esta broma horrible, vamos a la batalla. Batalla de Benevento. Legio 1 Apolinaris, defendiendo el orgullo romano contra los sepilotas. Hmm. Vale, pues nada. Vamos a ver si carga ya, que esto tarda mucho, como siempre. Y con ganas de luchar un poquito. Contra los de Piro. A ver si os conseguimos echar de la península. Y eso que éramos Magna Grecia. Por ahora ellos van en cabeza, ya que me han conquistado un país, se va a decir. Una ciudad. Pero tranquilos, vamos a intentar recuperarlo ahora. A ver si ganamos esta batalla. Aunque está un poco difícil. Pero vamos a intentar ganarla. Y si la ganamos, vamos a tener ventaja. En cuanto a... Vamos a ejército, vamos. Vamos a poner detrás a los príncipes. Vale, y aquí los sonderos. Luego vamos a poner aquí los equites. Y al general, con otra unidad de equites, aquí. Y ya está. A ver qué discurso dice nuestro generalísimo. A por ellos, venga. Esta música del Rome 1. Vamos a matar muchos griegos. No han atacado ellos. Yo debería quedarme en estático. Pero bueno, vamos allá. Llevo también, aparte de que te impedan los mods de extravaganza para la Roma. Como veis, añade skins muy chulas. Así que nada. Vamos a quedarnos en este mini, mini, mini montículo. Si conseguimos defender aquí. Como veis, todavía los astati... O sea, los triarios llevan... Escudos... Más de estilo griego, como el hoplón y tal. Todavía estamos en la... Edad temprana de Roma. Por lo que... Por eso tenemos tantas unidades de lanzas. Y por ahora no me ven. Así que no van a atacar. Esto es un problema muy grande del Divete Impera. Desde los últimos parches. La IA no te ve. Entonces la IA no sabe qué hacer. Y se empiecen a dar vueltas por ahí. Aparte que la IA en el Rome 2 está rota. Pues ya os podéis imaginar lo que pasa. Si no ve nada la IA. Empiezo a dar vueltas y no hace nada. Y como paso de ponerme aquí 60 minutos a esperar a ganar por tiempo. Vamos a ello. A explorar un poco. Hay un mod que lo arregla un poco. Así que igual me lo instalo para la siguiente. Ahí están. Ahora sí me han visto. Venga, venid. Volved atrás, caballeros. Andando para que nos sigan viendo. Tienen piqueros y de todo. Estamos un poco fastidiados. Lo que no les queda ya son elefantes. Murieron en el ataque a la guarnición de la otra provincia. Así que están mal. Vale. Vamos a correr un poco porque si no entramos al alcance de los honderos. A ver si no se empiezan. Vale, ya no se han visto las unidades. Perfecto. Vamos a echar un poco más para atrás. El montículo. Cuando no se bugue esto. Están súper chulos los cascos con este mod. Brillan un montón y tienen una textura más definida. Y los escudos y todo. Totalmente recomendado. Aparte del Diviating Empire, obviamente. ¿Por qué no vienen? Bueno, sí. Pero poco a poco. 100 mercenarios y tálicos y todo. Va a ser bastante sangrienta esta batalla. Si la conseguimos ganar y echar a los pilotas de aquí. Vamos al máximo ya. Vamos a poder modo guardia. Se posiciona de una manera un poco extraña. Vamos a poner una rápida. Tiene un montón de infantería. Va a estar un poco complicado esto. A ver si conseguimos rodearles y cargarnos su caballería. Son samnitas y molosios. Estamos un poco mal. Vamos a mover aquí a general que se esconda en el bosque. Vamos a mover un poco la infantería. Vamos a mover un poco más hacia los lados. Hacia los flancos ya a la caballería. Vale. Parece que ha caído en el cebo la caballería enemiga. Vamos a cargar de frente con esta unidad. Y con esta vamos a rodear. Por el general. Vamos a darle a inspirar para que tenga más bonus nuestra unidad de kits. Parece que nos van a rodear. Vamos a poner una unidad de príncipes en cada flanco. Porque nos van a intentar rodear. Vale. Estos van de frente. A ver si van a por la misma unidad los dos de caballería. Si hay suerte. Aquí sí. Vale. Ha habido suerte. Vamos a ponernos en modo falange. Y aquí. Espera un momento. Voy a pararlo un poco. Estos están ya en combate. Nos van a cargar aquí los molosos. Eso suele hacer un daño tremendo. Yo creo que ese flanco lo vamos a perder. Este yo creo que los ganamos. Aquí tienen. Vale. Vamos a por estos. Por los amnitas. Están aguantando bien. Están disparando ya los amneros. Perfecto. Vale. Tengo que gestionar un poco todo. Quiero darles por atrás. Voy a aguantar un poco. Buah. Voy a tener que cargar ya. Vale. Modo disciplinado. Modo disciplinado. Vamos a poner también a los astatis. A los príncipes. Modo guardia. Estos no. Estos que disparen si pueden. Vale. El general ya ha cargado. Vamos a inspirar a la otra unidad. Y estos a ver si aguantan un poco. Vamos a quites. Ahí está. Por la espalda. Vale. Vamos a poner un poco de cámara lenta. Vamos a hacer aquí un boquete. Con los honderos. Vale. Huye una unidad. Perfecto. Hemos hecho daño a su moral. A los amnitas. Mercenarios. Y a los de campaña hay que ganarles también. Vale. Me da igual que luego se... Bueno igual no. Voy a ir a por ellos yo creo. Que no los alcanzo yo creo. Vale. Estos se están moviendo. Han hecho mal en hacer eso. Esta unidad vamos a moverla. La que está perdiendo. Si conseguimos... Si conseguimos... Vale. Así huyen estos amnitas. Igual lo que hago es volver hacia atrás y cargar. Porque estos ya no nos van a alcanzar. Y se van a reunir. Vale. Vale. Estos disparan aquí a los amnitas. Eso es para que al generar adobe. Vale. Yo creo que vamos a... Mover a estos por los flancos. Se podemos cargar. Con la infantería de los príncipes. Vale. Vamos aquí. Estos han conseguido huir. Vale. Van a cargar por atrás. Posa de frente. Perfecto. Los tieros están haciendo un buen trabajo. Están aguantando a los piqueros. Esto. Este flanco va a caer. A ver si no vuelven los amnitas. Están también huyendo. Bueno, huyendo. Están... Huyendo aquí. No hemos matado a que sin ninguno. Son muy buenos los molosos. Venga, por ellos. Vale. Vamos a mover un poco para adelante los honderos. A ver si llegan... Mira, han vuelto. Vamos a por ellos. O los amnitas. Vale. Están aguantando la infantería. Así que perfecto. Estos molosos yo creo que les ganamos con dos unidades. Va a estar difícil, pero... Vamos a ganarles, yo creo. ¿Dónde están? Ah, han sido pillados. Aquí no se están... Vale, la caballería. Lo he esperado. Estos disparados a los molosos. Aunque hagamos bajas aliadas, da igual. Y al general hay que matarlo. Será un gran golpe para ellos. Así que vamos. Se ha ordenado cargar, señores. Sí, cargad. O sea, ir a por estos. Vale. Vamos a cargar por el flanco. Vale, están aguantando. Vale, perfecto. Yo creo que mejor atacar... Bueno, están perdiendo. Son amnitas. Nada. Vamos a ir a por sus proyectiles. Si muere el general. Pero como veis, la unidad de los molosos es muy, muy fuerte. Siguen ganando, aunque les esté disparando y todo. Vale. A ver si mueren los molosos. Van a ir a por mi general igual. No. Vale, ha muerto. Perfecto. Vamos a parar el fuego porque... No me sirve de nada. Va a decirme bajas aliadas con los honderos. Y estos... Venga, disparo de ahí. Vale. Ya está. Perfecto. La unidad del general ha muerto. Supongo que habrá sido esa. Si mueren los dos generales, perfecto. Que yo creo que sí morirán. Estos no creo que... Igual sí me ganan. No creo. Vamos, puede ser. Vale. Sus proyectiles han sido totalmente destruidos ya prácticamente. Mi infantería aguanta. Y vamos a rodear por aquí. Ya os he dicho que esta batalla iba a ser muy encarnizada. Y lo está haciendo. Vale. Va a ir su unidad de molosos. Vamos a colocarnos aquí. Consigo que huyan. Vamos a cargarles estas dos amnitas. Es su única caballería disponible ahora mismo. Y la única que les queda. Han huido ya. Vale. Habéis cumplido. Honderos también vosotros. Vamos a reunir toda la caballería. Y con estos. Estos son levies. Estos son levies. ¿Cuáles tienen más? Vale. Con estos. Vamos. Príncipes. Estos están ahí luchando bien. Cargar a estos oplitas. Estos aquí. Perfecto. Vosotros a la pelota esa. Y vosotros. A esta pelota. Hacemos que huyan en masa. Aunque parece que sí. En este flanco ya están huyendo. Por ellos. Vale. Perfecto. Yo creo que ya van a huir todos. Sí. Yo creo que ya huyen. Están aguantándose estos apulianos extraordinarios. Son infanterías de élite. Así que es normal. Vale. Vamos a disparar aquí. Aunque pierda un poco de caballería. Da igual. Vamos a recuperarnos ahora. Esto está ganado ya. Pues ya está. Victoria. Solo les queda esta unidad aquí. Que va a ser completamente eliminada. Quiero eliminar sus piqueros. Los chalcáspides. Que son peligrosos en frente a frente. Vale. La caballería. Vamos a retirarla. Para entrar en fuego, amigo. Vale. Parad fuego. Voy a atacar mejor con la caballería. Los otros. Por estos. Estos no huyen, eh. Se queda la deformación. Los chalcáspides son más importantes. Si mueren sus piqueros, están jodidos. Porque cuando ha jugado con los epirotas, no tenían para reclutar en territorio de la península. O sea, para reclutar chalcáspides. Entonces, si se quedan sin piqueros, yo creo que están debilitados. Los griegos. Vamos a por estos. Estos tienen que morir ya. No mueren, eh. No, mía. Si cuela eso. No. Me echamos fuego, amigo, que otra cosa. Vale. Ostras. Por estos se fueron. Y vosotros. Así pilláis a estos. Se han quedado ya sin ejército prácticamente. Estos van a morir ya. Esto ya está. Aguantan, eh. Aguantan como héroes estos extraordinarios. Aunque estén perdiendo y estén rodeados, están totalmente fuertes. Es normal que huyan en este juego. Así que, no sé. Me ha parecido, joder. Admirable. Adiós, apulianos. Este ya está ganado. Están siendo totalmente rodeados. Y no huyen. Estaban dudando, pero siguen aguantando como héroes. Madre mía. Se merecen... Una estatua estos señores. Siguen aguantando y matando. Mamma mía. Vale, vamos a juntar a la caballería. Yo creo que ya huyen. Sí, ya está. No vamos a permitir que huyan. Ya lo siento por vosotros, hay sido unos héroes, pero vais a morir. Y eso que eran mercenarios, no eran ni de la facción misma. Suficiente han hecho, la verdad. Vale, ya está. Victoria heroica. Y tan heroica. Hemos perdido 300, 362, 810. Han perdido prácticamente el ejército completo, menos a mil. Es una batalla muy sangrienta y extraordinaria. Ya ha estado bien, ya ha estado bien. Espero que os haya gustado esta batalla. Ha sido un gran encuentro entre dos generales. Entre Quintus, Papos y Licortas. Como ya recordaréis en el anterior episodio, murió Pirro y... No me acuerdo cómo se llamaba el otro ahora mismo. Ancidamos, puede ser. No me acuerdo. Pero sí, ha sido una batalla bastante fuerte y dura. Esta pobre unidad de caballera que ha matado 21 ha sufrido el mayor golpe de nuestro ejército. Pero ha hecho un gran trabajo. Ha aguantado bien el embate de los molosos. Por lo que han hecho un trabajo excepcional. Y prácticamente todas las unidades de infantería de media han matado más de 100. Así que también han hecho un buen trabajo. Bueno, bueno, bueno. Ya ha cargado. Ya nos hemos cargado aquí a estos epilotas. Vamos a esclavizarlos. Servirán para nuestro anfiteatro. Como que la diadores. Creo que los etruscos no me han atacado. Igual todavía les toca... No sé si han movido ya. Si no han movido ellos verán van a morir ya del todo. Así que tampoco van a hacer mucho. Ah, ya han movido. Pues se van a morir ahí de hambre. ¿Ah, no? Vale. Ahora sí se van a morir. Vale. Adiós. Adiós. Facción destruida. Vamos a liberarlos total. Que vivan en nuestro poblado. Estruria destruida. Vale. Y aquí nuestro señor Papus ha destruido a los epilotas. Vamos a poner esto. Y esto. Vale. Yo creo que vamos a reclutar algún... Mercenarios. Pues no sé. No sé. No sé lo que tiene Cosendi ahora mismo de... Soporte. Así que vamos a poner aquí... Los mercenarios. No me he recuperado ninguna unidad. No sé por qué. Si ha pasado un turno. Yo creo que tenemos que destruirles. Si no... Estamos fastidiados. Vale. Pues si ataco... Vale. El ejército principal es... Bueno, es destruido. Vale. Sí. Perfecto. Esto vamos a autoresolver. No voy a darle ofensiva... O sea, modo ofensivo. Porque si no la caballería sufre más todavía. Ya he sufrido un poquito encima. Vamos a ocupar. Ya que Cosendi era nuestra. Se ponen aquí... Un workshop. Venga. Vamos a recuperar algo griego que había ahí. Y esto... Y esto... Vale. Los epilotas... Lo tienen muy crudo ahora mismo para ganar. Ahora sí quieren paz. Pero no se las voy a dar. Al menos hasta cargarme... No cargarme en Magna Grecia. Yo creo que los venetos van a atacar pronto. Así que... Hay que andar con cuidado. Se sube un poco el nivel la gente. Vale. Lo ha conseguido. Y vale. Yo creo que perfecto. Vamos a bajar un poco... Los impuestos. Para que el orden público no se resienta. Y vamos a pasar turno. Vale. Vale. Se está reuniendo otra vez en Taras. Tiene un ejército por ahí... Escondido. Con una unidad. Odor. No es un peligro así que... No nos vamos a preocupar. Lo importante es coger Taras. Vale. Plaga. ¿Dónde? Uf. No. El ejército principal. Vamos a atacar Taras. Mirad. Derrota. Hacer tortuga. Escaleras. Ojalá puedo reclutar mercenarios. Una victoria. Sí. Y rica. Igual la hago. Me ahorro mucho, mucho tiempo. Tienen bastantes tropas. Tienen muchos arqueros. Así que sí. Sí pierden todos sus ejércitos. Aunque yo acabo un poco en la mierda. Un poco bastante perdió. Casi todas las unidades. Vamos a saquearla. Como recompensa para los supervivientes. Que ya veis que son pocos. Ha sido una batalla encarnizada, la verdad. Pues ya está. Magna gracia asegurada. Esto fuera. Aquí vamos a poner... Aquí vamos a poner... Vamos a poner... Esto no me deja así que de comercio. Vale. Y aquí vamos a poner... Un foro público. Vamos a mejorar... Esto. El dinero viene invertido, vamos. No, pero no puede reclutarlos a Pulis. Vale. Lo ha conseguido. Sube de nivel. Vale. Y nada. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Ya hemos asegurado la península. Así que nada. Like favoritos y nos vemos. Adiós. Vamos al finalizamos. Bye. Vamos a ver...